Yo lo vi ayer en la comisaría porque fui yo la que lo llevé junto con otra compañera y el contacto que tengo es que de verlo, ¿me entiendes? ¿Qué te dice? Él está mal, dice que se quiere ir de ahí, que le hablas de la madre y te hace así, le hablas del padrastro y se pone a llorar, ¿me entiendes? El niño está mal y me parece pésimamente mal que al día de hoy, porque es feriado, esto continúe ahí quieto, en cuanto le están haciendo una psicología al niño, que el niño, eso es todo malo para él, es el más trauma de lo que tiene, el niño dijo que se quería matar. Los vecinos tienen miedo, ¿no? Claro, porque es chico, es un niño, ¿cuántas cosas pasan así por quedar tapadas? ¿Me entiendes? Y después salta la justicia diciendo, apareció un niño muerto, un niño violado, una mujer asesinada, pero si te mandan de vuelta al lugar. No puede ser así, tendrían que haber tomado otra medida, porque si pasa algo, ¿quién es más culpable? Nosotros los vecinos de lo que estamos hablando o la policía en el momento que fuimos. Yo lo tomo así, no sé.